¡Suscríbete al canal! Este monstruo que bueno al final a mi y a todo el mundo que lo pudo conseguir pues lo dejaron y ya está ¿Vale? Vieron el monstruo a nivel 100 más luego un par de células por eso lo tengo ahora mismo a nivel 105 Y pues bueno este monstruo sería un atacante de fuego creo yo Aunque es el típico monstruo que no es demasiado bueno Y mira que visualmente me encanta y bueno igualmente para gustos colores Pero la verdad que intentando verlo de forma objetiva comparado con otros atacantes del juego actual Este monstruo se queda bastante atrás además es de los típicos que son medio antiguos Así que aquí como siempre decir que genera bastante oro así que ni dudéis que si no lo vais a utilizar en PvP Ponerle runas de oro o sea del tirón os lo digo ¿Vale? No es ninguna broma Aunque siempre quede como una especie de meme lo de este monstruo es un minero Pero es que lo es o sea este monstruo es un minero y su rol principal es minear oro ¿Vale? Genera mucho oro por minuto más si lo tenéis rankeado Así que lo ideal si tenéis mejores monstruos de fuego es que lo utilicéis aquí como digo con unas buenas runas de oro Lo ideal también aprovecho para mencionar son runas de oro grupal Sobre todo si tenéis 4 legendarios en el hábitat porque así los 4 aprovechan pues el potenciado A no ser que este en concreto genere mucho mucho oro Entonces con una de oro individual aquí aumentaríamos las ganancias por un 40% Como digo pues esto sale bastante bien En mi caso pues lo vamos a utilizar de atacante de fuego porque la idea es ver como se podría utilizar en PvP Si no tenéis otras mejores cosas o mejores opciones Así que vamos a abrir el tercer espacio de runa ahora que está en oferta a mitad de precio Y pues las runas que le vamos a equipar van a ser una de velocidad o sea una mejor dicho una de fuerza Una de fuerza individual y luego ahora voy a decidir si le pongo una segunda de fuerza O si le pongo más velocidad individual o grupal Porque vamos a ver primero los ataques y ahora decidimos En el caso de los ataques para Tyrion tenemos por aquí carga Bok Bok Primer ataque en este caso es un ataque que no tiene mucho daño Pero al fin y al cabo se puede ejecutar todos los turnos Por lo cual está muy bien para enfrentarnos a Timerions y cosas que tengan recuperaciones activadas Tiene 40 de daño que no es demasiado pero al fin y al cabo es Tunea Entonces ya digo ataque orientado un poco a poder utilizarlo todos los turnos Y parar al enemigo si hiciese falta Tiene pues no que ello Luego tenemos por aquí Kikiriki 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 O como se diga esto que tenemos un múltiple enemigos vale De 35 de daño con quemadura De nuevo volvemos a que el daño no es lo más elevado del mundo Al fin y al cabo bueno tiene efecto negativo Pero ya sabéis que los típicos atacantes actuales están ya tirando por el 45 de daño con efecto negativo Incluso por ejemplo el Miku que va a salir dentro de poco Si no estáis viendo esto en el futuro ya ha salido 50 de daño con efecto negativo Por lo cual un 35 con quemadura ya se queda muy atrás Y es casi la mitad de lo que podría llegar a quitar algunos atacantes ya en un turno Bueno no casi la mitad Digo casi la mitad eh No la mitad exactamente Casi la mitad sería un grupal de 70 y de momento no hay monstruos que quiten tanto de un grupal Así que ya digo ataque que creo que se queda un poquito atrás de daño Y luego tenemos imán de pollitos que quita exactamente lo mismo pero es de tipo especial Por lo cual va bien contra monstruos de fuego para que no sea poco efectivo Y luego elimina todos los efectos positivos por lo cual bueno tiene también una pequeña ventaja Ambos ataques tienen 4 turnos de cooldown así que realmente ya digo este monstruo una pena porque me gusta mucho visualmente Pero no en combate no rinde suficientemente bien Y luego tenemos por aquí por último Gallinero que sería el ataque individual más potente En este caso pues tendría 60 de daño y creo que también flaquea un poquito Así que no sé 60 de daño ya sabéis que los típicos individuales ahora están tirando por 70-75 de daño Más luego también efecto negativo En este caso tiene un turno de cooldown No tiene efecto negativo No tiene 70 ni 75 Sino 60% de daño O sea que se queda atrás en todos los aspectos Luego en el caso del ataque especial Aquí creo que bueno también se quedó un poquito atrás en daño Tiene 50 de daño grupal Y lo que hace es otorgar inmunidad a las quemaduras a todos los aliados Así que el ataque especial también es regulero Lo dicho la verdad que la mejor forma de utilizar a Trion es runas de oro Utilizarlo para generar oro y poco más Entonces viendo un poco las habilidades que tiene Que daño tiene poco Yo no utilizaría dos runas de fuerza Porque creo que con dos runas de fuerza va a seguir quitando poco Yo tiraría un poco más a utilizarlo de support Bien con una runa de fuerza o bien incluso con full velocidad grupal Es decir lo siento pero lo voy a poner de nivel 3 ¿vale? Porque la velocidad no va a influir mucho en batalla Pero yo haría algo tal que así ¿Por qué? Porque al fin y al cabo noquea todos los turnos Al fin y al cabo puede quemar a todos Puede quitar efectos positivos Y como no va a quitar mucho Yo más que utilizarlo a daño explosivo Lo que lo intentaría es utilizarlo para estas pequeñas utilidades Que si el enemigo se pone escudo se lo quitas con este Que si tiene mucha vida los quemas Es un efecto de tortura al fin y al cabo Y que si son bastante pesados pues los noqueas En caso de que no falle con el endurecimiento y tal Y al menos así no te va a importar tanto El que tenga poco daño Y por ejemplo podrías utilizar en otro elemento diferente O en otro componente de tu equipo Otro atacante con una sola runa de fuerza Y dos de velocidad grupal En ese caso pues tendrías en el equipo cuatro runas grupales de velocidad Y realmente no... Es más o menos pues lo mismo que ponerle Una runa de velocidad al atacante Y tres al support De hecho os demuestro esto Vale mirad a lo que me refiero es básicamente esto Es muy típico en los equipos competitivos Tener mínimo cuatro grupales Porque si no tu controller no es tan rápido como el enemigo Y ataca el enemigo antes Vale Tener cuatro grupales de esta forma distribuida Es básicamente lo mismo que os estaba diciendo En vez de ponerle al atacante dos de fuerza Que también hay gente que con una de fuerza Le va a estar al atacante y pone cinco grupales También hay que tener en cuenta eso Pero en casos de atacantes que no quitan mucho Como Darmis Con una grupal la verdad es que no mato a nadie de un individual Así que necesito ponerle algo tal que así Vale Esto es exactamente lo mismo Que si ahora cogemos a Trion Que o Trion El que vamos a utilizar en PvP Le hemos puesto dos runas grupales ¿Vale? ¿Dónde está? Trion, Trion, Trion Me lo he saltado ¿Verdad? Vale aquí lo tenemos Vale si ponemos un equipo tal que así Que no es este el que vamos a utilizar en PvP claramente Tendríamos cinco grupales ¿Vale? Olvidaros del nivel de las grupales Tendríamos cinco grupales Pero falta mucho daño Entonces A no ser que el que tenemos ahí como Furgent Sea algo distinto Y sea algo tipo Learnean Que mete muchos efectos negativos Y sepamos que podemos matar a los enemigos Y yo creo que una buena estrategia Es poner otro atacante También al igual que Al igual runeado Que Trion Vale entonces el equipo podría quedar algo tal que así ¿Vale? Este equipo no tiene combo ninguno Simplemente los he puesto así por las runas Y por no tener tan pocos monstruos muy muy fuertes Y tenemos pues un equipo a nivel 100 105 y 105 Como veis en total tenemos cuatro grupales Que sería la misma cantidad de grupales Que el primer equipo que hemos visto De Furgent, Darmis Y el otro Y el daño pues lo tenemos repartido un poco Entre Cimo y entre Trion Que además Cimo tampoco tiene mucho daño La verdad Tiene poquito Pero tiene también pues efectillos de negativos por aquí Que podrían servir Me he puesto a Cimo Porque es el único monstruo así que he visto Que tengo también runeado igual Con dos grupales Y una de fuerza individual Así que Ya digo Esto lo podéis tener en cuenta Que mucha gente se encabezona Con que todos los atacantes Tienen que tener dos de fuerza Y realmente no tienen por qué Puedes dividir el daño Entre dos de tus monstruos Y también así te quitas problemas Por ejemplo De que si te poseen a tu atacante Te jodes bastante O de que también Te maten al atacante Y ya no tengas daño En este caso Como el daño está repartido Te quitas problemas de ese estilo Y bien Pues dicho esto Estamos ahora mismo en 3489 copas Vamos a echar tres combates PVP A ver que tal salen Y vamos a recargar Porque la verdad que aquí Todos los enemigos que están Están o al 130 O tienen básicamente monstruos malos Así que por ejemplo El primer combate Vamos a ir contra E-Barons 94 Que tiene monstruos a nivel 100 Tiene ahí tres monstruos Bastante buenos En este caso Ataca Tetis primero Probablemente 6300 Sí, Ataca Tetis primero Así que voy a tener un pequeño problema No le he puesto reliquias a Trion Y igual debería haberle puesto alguna También para que tenga algo de ventaja En fin Esperemos que el enemigo Buah Tiene reliquias de diamante Buah Me va a reventar un poco Y encima me hace devoradores De energía De primer ataque Así que amigos Estamos un poco jodidos Me parece que perdemos del tirón Además tenemos en el otro equipo Pues a un monstruo Bastante bueno actualmente Que es Generator Lo bueno es que en vez de hacer Un grupal fuerte Acabo de hacer el grupal de posesión Justo cuando estoy sin energía Por lo cual aprovecho para recargar Mientras no me salga El ataque especial perfecto Así que pues mira Eso de lo que me libro Además Tetis tiene estandarte de vida Y no el estandarte de energía Así que también va a tener que recargar Y mira al final parece que puedo incluso Intentar Intentar Vamos a dejarlo ahí Intentar remontar la pelea De Generator si no me equivoco Vale Es Todos los efectos de estado Tienen 20% Menos de precisión Y es inmune a camadura y combustión Ok O sea que si tenemos suerte Le podemos poseer o algo ¿No? En el caso de Gilitre La verdad que es un monstruo Un poco malo Gilitre ya lo mencioné hace tiempo Es básicamente un Laomu Pero con muchos ojos Tiene el típico efecto De negativo aleatorio Así a todos Elimina los efectos negativos De los aliados Que ahora mismo no tenemos ninguno No me convence mucho O podríamos noquear a alguien De forma individual Que tampoco es que me convenza En este caso Buah Voy a noquear ahí De Generator A ver si no falla Vale no ha fallado Pero vamos Este típico me la puedo liar Ahora congelándome O lo que sea Este ataque la verdad Que tiene poca precisión Joder Y me congela a dos Encima de los dos siguientes Con los que ataco Ah no Este no ataca todavía Bueno a ver Aquí lo que podemos hacer Es hacer espejo del alma A ver si tenemos suerte Con los efectos Oh mira Hemos tenido bastante suerte Y nos acabo de quitar Los efectos negativos Ahora si he tenido algo de suerte Menos mal Y le hemos quitado pues El congelar a la Cimo Vale bien Pues ahora con Cimo Tenemos la opción De intentar noquear a todos Más cegarlo Que creo que está bastante bien Eliminar los efectos positivos Para los escudos Tampoco sería mala idea De hecho creo que sería buena idea Para quitarme La provocación de Cloud Y el escudo y tal Pero es que necesito Medio parar los enemigos Si no me voy a comer Un golpe de Generator Y voy a morir Así que Creo que sintiéndolo mucho Vamos a tener que hacer Spam viral Y al menos cegamos A Generator Y es probable que falle el ataque Es que si no Por mucho que le quite el escudo Si me mata de un golpe En el siguiente turno Pues no hacemos nada Y pues mira Ha salido bien Ha fallado el ataque De momento está costando Bastante esta pelea Es que los enemigos Son bastante más competitivos O sea los monstruos del enemigo Están al mismo nivel Y tienen runas parecidas Bueno tienen mejores runas Pero el problema es que Sus monstruos son monstruos En condiciones Son monstruos buenos Y me la están liando Así que aquí Lo que tenemos que hacer Es tirar ya un poco A efectos negativos Como vemos No tenemos daño suficiente Evidentemente En Trion Así que vamos a tirar De grupal de quemadura Ah por cierto No lo he mencionado Pero Trion tiene también Un individual de 40 de daño Al igual que el de noqueo Que quema Vale por si alguno Prefiere quemadura En vez de noqueo Como ya tenemos Un grupal de quemadura Pues yo he preferido En este caso tener El individual de noqueo Y el grupal de quemadura Entonces a ver Aquí sigue teniendo Provocación este hombre Creo que no Lo que tiene es el escudo grande Así que vamos a hacer P2P aquí en Tetis A ver si nos la conseguimos cargar Pero vamos El problema no es Tetis El problema es El Tetis se muere En el siguiente turno Pero el problema es Deinerator Vale no me han matado Por poco aquí a Gilitre Y tenemos ya por aquí De nuevo el noqueo Así que de nuevo Si no falla Vale vamos a intentar Noquear de nuevo a este Y ha acertado Ojo porque Hemos noqueado de nuevo A Dinerator Tetis se muere Y podemos hacer algo todavía Señores Podemos hacer algo Hemos parado el control Y ya lo hemos matado El control del enemigo Entonces Podríamos noquear Ahora mismo a Cloud Pero Cloud la verdad Que no lo considero Ningún problema ahora mismo Así que yo creo que lo mejor Elimia todos los efectos Positivos Hombre para quitar el escudo No está mal Incluso podríamos Es que no sé Si tengo ahora mismo disponible El noqueo con Gilitre Para quitar el efecto positivo Pero yo creo que voy a matar a Dineritor Y ya está O sea voy a quitarle vida A ver si por casualidad Ahora puedo matarle con este A ver tenemos ceguera Obtenemos un efecto negativo aleatorio Que además le da también A Tetis muerta Vale ese buff todavía No está arreglado por lo que veo Tengo que avisar a Social Point Aplica un efecto negativo aleatorio En fin me la voy a jugar A ver que sale Mira le hemos quitado la energía Ha salido bien Vale pues si no le sale El ataque especial Recarga Ojo que todavía podemos ganar El combate Tenemos aquí 10.000 de quemadura Que pierde Bestia entrenada Vale se ha dado un escudaco De nuevo Pero le podemos quitar Creo que los efectos positivos Aunque estoy Uy tengo que recargar con todos Ataque especial Please por favor Ostras Pues perdemos creo yo Mira no tiene tanto daño Como quería yo De este Dineritor También es que creo que ha fallado Por ahí un ataque Un ataquecillo Y aparte es poco efectivo En Trion Vale a ver a ver Que podemos hacer Tranquilos Mantened la calma Todavía se puede hacer algo A ver aquí eliminar efectos positivos Sería útil Desde luego Pero igual No volvemos un poco a lo mismo De que no me convence Dineritor puede hacer un ataque más Intentar noquearlo Yo creo que es lo mejor Y si falla el noqueo Pues lo cecamos quizás Así que a ver que tal sale Mmm Vaya no ha salido bien No ha salido bien Y de hecho Me acaba de poseer de nuevo No he podido recargar Lo he intentado Pero no he podido Me acabo de noquear a mi mismo Vaya Se tuercen todas las cosas aquí La quemadura ya me mata En el siguiente turno He conseguido recargar Pero sirve de poco Imagino de que Dineritor También recarga Pero nada Aquí hemos perdido ya el combate En fin Ha sido bonito Mientras duró Por favor Vea por Va ha hecho un grupal Y me ha reventado Pues nada Bueno ha estado medio interesante El combate Ha sido un combate Yo creo que demasiado difícil Para lo que Para el equipo que tenemos aquí Esto de todas formas Se puede medio solucionar un poquito Porque todos los combates Yo creo que van a ser Un poco de ese estilo Voy a meter un control mejor ¿Vale? Mejor que el Gilitre Y así el combate No es tampoco demasiado fácil Pero tampoco es tan difícil ¿Vale? Una cosilla intermedia Por ejemplo No sé Podemos meter a Krampus Que yo creo que es más rápido Y no voy a tener esos problemas Y por cierto Tenemos aquí las reliquias Que no he mencionado nada Sobre las reliquias en Trion En cuanto a las reliquias A ver que opciones tenemos Tenemos por aquí una opción Que es que si el enemigo Está poseído o noqueado Elimina 36 puntos de energía De esta forma Si tenemos a alguien En el equipo Que posea o noquea Si hacemos un ataque con Trion Quitaríamos 36 de energía A todos los enemigos En el nivel 8 que tengo yo Esta reliquia ¿Vale? Sería una opción Y como el propio Trion Tiene un noqueo individual A un enemigo al menos Le quitaríamos 36 A no ser que sea siempre Siempre a todos Que ahora mismo no me acuerdo Yo creo que sí Creo que esta reliquia Era siempre a todos Aunque noqueemos aún Así que lo voy a probar Le equipamos dos espadas En este remoto ¿Vale? Es una reliquia de oro Que a lo mejor Muchos de vosotros lo podéis tener Porque si no está claro Que lo mejor Es la espada de Hakuga La de diamante Que lo que hace es quitar mucho Entonces vamos contra Jessica El siguiente combate Segundo combate del día Vamos contra Jessica Que en este caso Vale, somos más rápidos De nosotros De sobra No tiene nadie full velocidad Así que empezamos Con un sombras congelantes No creo que falle demasiado Quizás en Dinerator Y de hecho sí Ha fallado en Dinerator Con ese 20% Que tiene de esquivar Efectos negativos Así que esperemos Que no me mate de un ataque Oleada de llamas Vale, daño por combustión Me ha hecho aquí bastante daño A todos Pero al fin y al cabo Teníamos un ataque Ah no, este quita efectos positivos No solo los negativos Eso creo que lo tenía Cismo puede ser Es que ya ni me acuerdo Pero bueno En este caso vamos a intentar Noquear a alguien Que yo considere peligroso Por ejemplo No sé Papayaga mismo E intentamos hacer este ataque Anda tío Ha fallado Pues nada Ya no podemos ni La espada de terremoto Ha fallado Bueno podemos hacer Por aquí spam viral Hemos conseguido Mira hemos noqueado a todos Menos a Brinilda Que ha fallado Así que bien Así que lo que hacemos Verdicto brutal Por ejemplo en Brinilda Y ya con esto Hemos parado A todos los enemigos de nuevo No se va a poder aprovechar Igualmente la espada de terremoto Porque ya han perdido el noqueo Y tampoco están poseídos Oh mira Ha salido por aquí Navidades arruinadas Mmm Lo que pasa Que solamente voy a poder Noquear a Brinilda Pero creo que me viene bien Porque creo que podría Quitar energía a todos Y algo pues de algo Si pero igualmente Noqueamos a Brinilda Porque otro efecto de control No tenía con Krampus Y ahora ya por aquí Yo creo que lo mejor Es hacer kirikiriki O kirikiriki O como se llame Vale Bobayaga se muere Por las quemaduras Ha fallado en Brinilda Este señor no se muere De más inmune a las quemaduras Si no me equivoco Si Quemaduras y combustión Así que no ha salido del todo Muy bien Pero elimina los efectos Positivos Vale Pero esto no mata Esto realmente Como si 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 Voy a matar a aquí P2P Vale Matamos a Deinerictor Porque Brinilda Está noqueada Y Bobayaga Tiene camaduras Y se va a morir Así que realmente Es lo mejor Matamos al que Uy La barra de turno Se ha vuelto a caer Vale Y hacemos aquí Ya obsequio ardiente Y yo creo que con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 ¿No? Yo creo que ya Si si Ya se mueve con la camadura Así que Falta algún ataque Por probar De este señor Tenemos aquí El ataque fuerte Tenemos carga Bok Bok Que podemos noquear aquí No se si se activará No creo ¿No? Ni siquiera hemos noqueado ¿Vale? Porque ya el combate ha terminado Quería probar Lo de la espada de terremoto A ver si ahora En el tercer combate Lo podemos probar Pero bueno Como estáis viendo Con un control medio bueno Con dos atacantes Así como estos medio malos Te las apaña Y Trion no es Mega super inútil ¿No? En PvP Se puede medianamente utilizar Pero está claro Que si lo comparas Con el daño que tiene De Generator Con la misma runa Por ejemplo Va a salir muy muy perdiendo Entonces Vamos con el último combate Contra Por ejemplo No voy a ir contra Suryanto Aunque tenga monstruos al 100 Porque tiene uno que es montaña No me apetece Y vamos contra Morgan Cantrell Que tiene monstruos al 105 Así que vale Y son más lentillos que yo Es que a ver En PvP Como nunca sabes Que runas tiene el enemigo A veces los combates Son muy difíciles Otras muy fáciles Pero bueno Yo creo que en las copas En las que estoy ahora mismo Los combates salen medianamente equilibrados En este caso De nuevo Empezamos con sombras congelantes Podía fallar solamente en Veraval Y no ha fallado Por lo cual ha salido bastante bien Hemos conseguido que nada Que todo el mundo pierda su turno Y ahora con Trion Como tenemos la espada terremoto O aplicamos el grupal de camaduras Así de primera O vamos con carga Bok Bok Que en este caso Como tenemos ahora mismo El noqueo Y después un congelador con Krampus Yo creo que lo mejor es Empezar con carga Bok Bok Y empezar a quitar vida A todos los enemigos De manera porcentual Esto hace que solamente Tener una runa de fuerza Pues no influya Y en este caso Pues por ejemplo Vamos a empezar con Spam Viral Aquí con Cimo E intentamos parar a todos los enemigos Ha fallado en Veraval Que es más o menos lo que me esperaba Así que hacemos veredicto brutal Y si no falla de nuevo Ahí está Congelamos los enemigos Como veis Pues esta estrategia Está saliendo bastante bien Hemos parado ya durante dos turnos A los enemigos Ya empiezan a perder vida Con la quemadura Y ahora ya simplemente Pues por ejemplo Velaval Nos la cargamos bastante fácil Ahora con cualquier ataque Podemos hacer regalo envenenado En Krusbo Así ya lo quemamos Y lo envenenamos Además le ha salido Un devorador de energía Nos ha salido el ataque especial En Trion Que esto está muy bien Para poder verlo Que es lo que nos faltaba por ver Tenemos huevos fritos De huevo De fuego Que diga Ataque especial Bastante chulo Y nos da Como veis Simula las quemaduras Y pues hace un daño Medio decente Entonces por aquí Ya se ha muerto Velaval Este se muere por las quemaduras Probablemente Y si no No sé si tenemos algún grupal más Si está de aquí Así que con esto Gente Terminamos los combates Porque Krusbo Se debería de morir ya Pues simplemente Por los efectos negativos Nos ha faltado por ver Lo de la espada terremoto Así que me voy a meter rápidamente En el mapa de aventuras Y probamos eso Bien pues ya estamos En el mapa de aventuras Simplemente lo que vamos a hacer Es que Trion ataque No caemos a un enemigo Y lo que quiero comprobar Es si la energía la pierde El enemigo noqueado O todos Porque creo que lo comprobé Hace poco Y recuerdo que era grupal Pero no me acuerdo muy bien Y dependiendo de eso Esta reliquia te puede venir bien o mal En este caso Vale a ver Se activa la espada terremoto Porque está noqueado Ahí está Y no La pierde solamente Tempest Vale en este caso Es solamente Tempest El que pierde energía Pues juraría Creo que según Porque hemos golpeado a uno Creo que si hubiera estado Uno noqueado Porque aquí no tengo más noqueos Creo Con este equipo Creo que si uno estuviese noqueado Y tú haces un grupal Pierden energía todos Entonces mirad Para que veáis He metido a Itiander en el equipo Que tiene un noqueo grupal Entonces en este caso Vamos a noquear a todos Realmente no hace falta Creo yo que estén todos noqueados De hecho no sé si tengo Un individual de noqueo No Creo que no hace falta Que estén todos noqueados Pero Igualmente de esta forma Esta espada terremoto Vendría bien Para que veáis un poquito Reliquias que podrían venir bien La de oro esta Yo la verdad que no lo veo mal Lo que tendríamos que hacer aquí Ahora es el grupal de quemadura Y tendríamos un grupal Que quita medianamente bien la vida Quema a todos Y en este caso Pues todos pierden energía Además dos veces Porque tenemos dos espadas terremoto Aunque también como digo Lo ideal si la tenéis Es la espada de diamante Espada de Hakugan Que te aumentaría el daño Pues bastante Con dos espadas de Hakugan Pues podrías meter un montón Y como digo Voy a ponerle ya esto aquí Un modo por dos Como digo creo que si Igualmente hay un enemigo noqueado Pero tú golpeas a los tres Se activa la reliquia en los tres Porque me suena a mí Que hace poco comprobé eso Y recuerdo que Aunque todos no estaban Ni poseídos ni noqueados Le llegué a quitar energía A todos Así que bueno Pues con esto No hay mucho más que comentar Sobre Trion En resumen diría Que es un atacante Pues con poco daño Y que la mayoría Deberíais de utilizarlo De minero Simplemente poniéndole Runas de oro Y que genere pues más De la cuenta ahí En un hábitat Pero en cualquier caso Si queréis utilizarlo en PvP Yo tiraría más hacia support Tiraría más hacia velocidad grupal Que otorgue velocidad grupal A todo el equipo Y que con el noqueo La quemadura Y quitar efectos positivos Pues más o menos Mates a los rivales Y como he dicho Tenéis aquí también otro ataque Bastante decente Que es Corral en llamas Que podría sustituir A carga Bok Bok Ya como vosotros veáis Yo pienso que teniendo aquí Un grupal de quemadura Es mejor tener un efecto distinto Que en este caso noqueo Que también tiene pues el mismo daño Y cero de cooldown Como Corral en llamas También tenéis aquí otro ataque Que quita un poquito más Si lo queréis utilizar A puro atacante Que también pues con cero de cooldown Te quitas de problemas De recuperaciones activadas Y pierdes el noqueo Pero pues ganas un poquito más de daño Y dicho esto Prisa me parece bastante malo El otro grupal no lo veo decente Y a los otros ataques Pues son los típicos ataques básicos Así que nada más Que comentar sobre Tryon Si tenéis alguna duda Podéis ponerla por los comentarios Del rasgo no he comentado nada Pero en fin Es normalito para ser de fuego Lo típico Inmune a las quemaduras Pero creo que no es un rasgo Que sea demasiado demasiado bueno O una pequeña probabilidad De esquivar efectos negativos O incluso inmune al noqueo Al congelar O algo de este estilo Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós